Buenas tardes a los seguidores de Norte Play. Hoy estamos en nuestra casa con el joven dirigente de Cruz Armiento, Javier Vesga. Ha sido electo vicepresidente de la última asamblea. Va a tener la responsabilidad de sobrellevar adelante la institución de Cana. Teniendo en cuenta que Jorge Capitanich, si bien el gobernador encabeza la lista, sigue en uso de licencia. Javier, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto tenerte acá en nuestra casa de Norte Play. Buenas tardes Willy, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, primero te tengo que preguntar porque sos joven, indudablemente que Sarmiento en este aspecto está innovando, acercando a las nuevas generaciones de dirigentes. Hace muy poco terminó su etapa Velasco pero sigue ligado al grupo de trabajo y así uno viendo y revisando un poco la lista ve a mucha gente joven, ¿no? Esa es la tendencia en el club. Esa es la tendencia, hay un cambio generacional. La verdad que hay muchas ganas. Bueno, nosotros asumimos el miércoles pasado, había varias listas, la mayoría de jóvenes, varios jóvenes interpusieron cuestiones personales para poner adelante al club. Y bueno, se llevó un acuerdo, que es lo que el presidente Jorge Capitanich había pedido. Y bueno, asumimos el miércoles pasado, va a ser una semana desde la asunción y estamos la verdad con muchas ganas. Es una responsabilidad, como vos lo dijiste a Willy, muy grande por lo que es el gigante, lo que es Sarmiento. Es un club muy grande en la provincia, en la región. Así que la verdad que somos jóvenes, la mayoría somos jóvenes, tenemos participación de la mujer, hay cuatro mujeres en la comisión directiva, eso es muy importante, hay que recalcarlo. La idea también en las próximas elecciones tener mayoría, ser 50 y 50, que sea como debería ser, porque hoy en el club la mayoría de los socios son mujeres. Entonces es muy importante también la participación de la mujer y bueno, se logró eso. Cuatro mujeres, la mayoría somos todos jóvenes, con la responsabilidad, como usted decía, de llevar a Sarmiento a lo más alto, lo que es lograr el ascenso, por un lado, del fútbol profesional y por otro lado, lo que significa el brindarle el mejor servicio al socio de Sarmiento. Ahora, ¿cómo se llegó a esta unión? Bueno, le tengo que consultar porque se convocó una fecha de asamblea, iban dos listas, posteriormente tuvo que intervenir persona jurídica, pero por otro factor que tiene que ver con el padrón de socios, se tuvo que cancelar y en ese periodo de algunos días, bueno, surgió el acercamiento de las partes, ¿no? ¿Cómo se logró esto? Mirá, es así como estás diciendo, hubieron dos listas, la verdad que lo que se trató de hacer, sinceramente, fue llegar a un consenso, el presidente del club Jorge Milton Campitanich se comunicó conmigo, me pidió que ver la posibilidad de que yo tenga reuniones con ambas listas, que llegué a un consenso, la verdad que me conocen, yo, Willy, yo me inicié, arranqué en el 2012 trabajando en el club y gerente general, participé de las comisiones directivas, tengo por el lado materno mi abuelo, es un ex dirigente, Luz Armiento, Camilo Nacir, mi tío, el turco Nacir también, es un antiguo dirigente, ya falleció, fue la persona por ahí que lo acercó a la capitalincha del club, fue la persona que le dijo, bueno, esto es Luz Armiento, y después Coqui le dijo, él siempre lo manifiesta, el tema de acá hay que hacer esto, 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 y bueno, lo demás, historia, pero sí, me encargó, me pidió que pueda consensuar con las diferentes listas, con las dos listas que mencionaste, y bueno, se llegó después de varias reuniones, se llegó a un acuerdo, y como te decía también al principio, fue importante dejar de lado ciertas cuestiones personales y poner al club adelante, y bueno, gracias a Dios se pudo concretar la asamblea el pasado miércoles, y bueno, asumimos. Bueno, mencionaste a tu abuelo y a tu tío, lo conocí a los dos y a tu abuelo cuando era un dirigente de la vieja guardia de otra generación, a tu tío también, ahora, en la continuidad de la generación, familiar, ¿fue por ellos que te metiste en Sarmiento? ¿Cómo surgió en vos, digamos, en lo personal, seguir los caminos de tu abuelo y de tu tío justamente en el Club de Sus Amores? ¿Fue por eso o hubo otro motivo? No, al principio fue otro el motivo, la verdad es que yo me había recibido, estaba buscando trabajo, mi madre tiene un estudio contable, pero además, se dio la posibilidad por una mía de llegar al club, después de, en ese momento estaba Marina Capitanich al mando de la presidencia, Capitanich siempre fue el presidente, pero estaba con uso de licencia, y bueno, me acuerdo que en una charla con Marina me dice, vos sabías que tu tío era muy amigo de Coqui, que esto me lo presentó, ¿no? Sí, sabía, pero bueno, y la verdad es que también, hablando con exdirigentes, Pascual, el casor Pascual, Daniel Pascual, Ricardo Carvalho, Horacio Muñoz, Vichy Vaz, siempre me traían a, hacían alusión a mi abuelo como un gran dirigente, yo me acuerdo, cuando era chico él me llevaba a los viejos tablones de madera de Sarmiento, lo mismo mi tío, mi abuelo fue dirigente de la década de 60, 70, 80, justamente tuve un llamado el otro día de Julio García, la verdad que me emocionó mucho, es un dirigente de la época de mi abuelo, me deseó éxito, la verdad que fue algo muy, muy lindo para mí, y bueno, y el tema de mi tío también, dirigente de la década del 90, al 2000, vos falleces en un accidente, pero no viene por ese lado, pero sí me crea el orgullo, yo la responsabilidad que tengo, debido a esta, soy la tercera generación de NACIR, que está dentro de la Comisión Directiva del Club, y me genera una responsabilidad, un orgullo muy grande. Ahora, ya ubicado, ya trabajando, digamos, en esta etapa, ¿qué es lo que se impone en lo inmediato para concretar en Sarmiento? Si bien sabemos, sin dar más vueltas, Sarmiento de fútbol, pero vos hablaste de que hoy es un gigante, y bueno, se ha desarrollado realmente en todas las disciplinas, ver lo que son los dos estadios que tiene, realmente algo imponente, pero ustedes ahora, ¿en qué van a trabajar, a qué apuntan? Nosotros tenemos como eje cuatro objetivos inmediatos, que son el equilibrio financiero, en el último balance, el club arrojó un activo de 1.640 millones de pesos, patrimonio neto 1.600 millones de pesos, es decir que el club se encuentra económicamente muy bien, tiene una masa societaria de 3.700 socios activos, de los cuales 2.600 socios practican disciplina. Nosotros queremos aumentar la masa societaria a 5.000, llevarla a 5.000 socios, aparte, otra fuente de ingresos muy importante es la ley de sponsorización, nosotros tenemos un importante aporte, el aporte privado es muy importante en el club, tenemos más de 15 empresas que aportan a través de la ley de sponsorización, tenemos también el aporte significativo de la lotería chaqueña, que nos posibilita llevar a cabo el deporte profesional, si no, sin la ayuda del Estado es imposible llevar a cabo el fútbol profesional, porque es una erogación muy importante, pero básicamente tenemos equilibrio financiero, tenemos la excelencia, buscamos la excelencia deportiva, esto se da a través de infraestructura, instalaciones de primer nivel, instalaciones limpias. Nosotros apuntamos a que el socio Sarmiento, a darle prioridad al socio, el socio es el dueño del club, entonces a través de profesores capacitados, innovación tecnológica, instalaciones de primer nivel, darle el mejor servicio al socio. Lo otro también que buscamos en lo inmediato es el compromiso social, nosotros ahí Sarmiento tienen una de las cuotas sociales más bajas del mercado, tenemos muchos chicos que están becados, la mayoría de las disciplinas de los chicos están becados, es decir que lo que se busca es inculcarle valores, disciplina, responsabilidad, esfuerzo, sacarlo de la calle, por ejemplo, boxeo, tal profesor Oscar Blanco, que la mayoría son chicos de bajo ingreso, muy humildes que nosotros los becamos y le damos la posibilidad de que desarrollen la disciplina. Y lo otro, por otro lado, está el tema del fútbol profesional. La verdad que ahora nosotros asumimos ya con un plantel armado, con incorporaciones que se hicieron antes de la asamblea, lo estoy conociendo, tuvo una reunión con el cuerpo técnico, pero lo que le prometemos al hincha de trabajo, vamos a laburar para poder tratar de lograr el ascenso. Hoy el equipo está en zona de clasificación, está segundo con un partido menos, así que eso es lo que buscamos. Pero claramente nosotros, otra cuestión también muy importante, Willy, que es para remarcar en cuanto a lo que es el compromiso social, el tema de la subcomisión de la mujer. Como te decía al principio, nosotros cuatro mujeres son parte de la comisión directiva, queremos llevar a cabo una subcomisión de la mujer, realizar torneos femeninos, darle la participación que se merece a la mujer dentro de la institución. A propósito del presente en el Federal A, bueno, no se pudo cumplir el ciclo de Fernández en este 2023, pero había colmado las expectativas en la temporada anterior. Está segundo el equipo en la posicional del Federal A. Ahora, hoy, esa campaña, ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué es lo que está generando en el ámbito de comisión directiva, en los hinchas? ¿Ven la posibilidad de volver a pelear el ascenso o no? Sí, como te decía, el equipo está en zona de clasificación, tenemos material, yo creo que tenemos material, nosotros vamos a hacer todo lo posible desde la comisión directiva para mejorar, mantener o mejorar lo que ya se había hecho en el tema de, bueno, la antigua comisión, pero la verdad que nosotros estamos de alguna forma comprometidos y tenemos, yo creo que vamos a llegar lejos, yo creo que hay plantel, hay material, así que esperemos que se nos dé. Yo, por eso, no quiero vender tampoco falsas expectativas al hinchasamiento, sino decirle que vamos a trabajar y estamos trabajando desde que asumimos para lograr el ascenso. Que al cuerpo técnico, que a los jugadores no les falta nada. Así que, bueno, eso es el objetivo inmediato que tenemos en cuanto a lo que es el fútbol profesional dentro de la comisión directiva. Volviendo un poco al tema social del club, mencionabas que uno de los objetivos es aumentar la masa societaria. Supongo que no debe ser una tarea muy fácil hoy día. ¿Existe algún proyecto ya encaminado para eso? Yo creo que el tema de la masa societaria tiene que ver con brindar al socio el mejor servicio. Esto es un boca a boca. Si las instalaciones son de primer nivel, profesores capacitados, instalaciones limpias, tranquilamente se puede aumentar porque es... La gente dice, ¿viste? Fuiste al hinchasamiento, el hinchasamiento está muy lindo, las instalaciones están limpias, los profesores enseñan, la verdad que enseñan muy bien, explican muy bien. Yo creo que pasa por ahí. Instalación, infraestructura de primera, infraestructura moderna, innovación tecnológica en todos los sentidos y profesores capacitados. Eso es lo que nos va a dar el salto para poder aumentar la cantidad de socios y las personas que realizan ese final. Javier, volviendo al tema fútbol, ¿no? Sí. Ya se escaparon dos veces los posibles ascensos, una vez jugar instancia decisiva en Río Cuarto, después en Mendoza. Estuvo muy cerca, muy cerca Sarmiento. Ahora, ¿qué es lo que está faltando, digamos, para la puntada final, teniendo en cuenta que creo que ese es el gran deseo que tienen los socios, que tienen ustedes y los allegados, ¿no? El del ascenso. Y bueno, es como decís vos, estuvimos muy cerca dos veces, llegamos muy lejos también en Copa Argentina, habíamos perdido contra Río en el semifinal 2018. Yo creo que nos falta el toque final. Suerte, estamos haciendo todo lo posible para que, como usted decía, los jugadores estén, no les falte nada, el cuerpo técnico esté sin ningún tipo de problemas. Se mejoran mucho las relaciones con el Consejo Federal, así que ya es... Tienen todo... El fútbol, uno nunca sabe, es fútbol. O sea, nosotros de nuestro lado vamos a poner, estamos poniendo todo lo que está en nuestro alcance para lograr el ascenso. Trabajo, gestión. Y bueno, después la pelotita va a tener que entrar, nos queda otra. Es así. Ahora, en lo que respecta a algo tan importante, tengo entendido que sí, Velasco lo hacía, la de marcar presencia en el Consejo Federal de AFA. Ahora, con vos en la conducción, ¿esto lo van a seguir haciendo? Sí, por supuesto. Vamos a seguir, es más, mañana estamos viajando a Buenos Aires con Julio Velasco y otros miembros de la Comisión Directiva, las relaciones van a seguir como estaban, es más, mejorando, así que eso no sé, que el socio, que el INSS también se quede tranquilo, que por ese lado se sigue igual. Todas las cosas que se venían haciendo, la mayoría de las cosas que se venían haciendo bien van a seguir así. Así que, no, las relaciones con el Consejo están muy bien. ¿Por qué se le da siempre en el ascenso tanta importancia a este vínculo del Club del Interior, digamos, con el Consejo Federal, y siempre te dicen, es importantísimo marcar presencia? Es importantísimo por el hecho de las relaciones, yo por ahí, bueno, no estoy tan al tanto, recién me estoy iniciando el tema de Consejo, por eso, como te decía Willy, mañana estoy viajando con Julio Velasco, pero yo creo que es por una cuestión de, a ver, que no piten en contra, no quiero meterme en el tema tampoco en los árbitros, pero es una cuestión de equilibrar la balanza en un partido, en un partido de fútbol, que sea el arbitraje, que sea parejo para ambos equipos, que no haya nada raro, básicamente, yo creo que pasa por el tema de, ese tema, que sea parcial, que sea para todos. En tus fibras íntimas, como dirigente ahora, digamos, estar al frente del club, con tamaña de responsabilidad, ¿qué te gustaría lograr? ¿Con qué soñás? Porque creo que cualquiera lo hace, y mi sueño, la verdad, es un club ordenado financieramente, un club con infraestructura, como te decía, primera limpia, yo soy muy detallista, soy una persona que recorro todos los días, voy a la sede, voy al estadio, veo las instalaciones, cómo está, qué falta, si están limpias, y mi sueño mayor, obviamente, en plano deportivo profesional, en fútbol profesional, es el ascenso, es lo que todos los salamentistas queremos. Con eso, la verdad, que con un club equilibrado financieramente, con instalaciones primeras, profesores capacitados, que el socio esté contento, que participe, que se sienta como en su casa, y un ascenso a la de nacional, con eso sería lo máximo. Ahora, ya lo conversan, está bien, esto simplemente es hacer futurología, pero no está logrado el ascenso, pero si llegan a dar el salto, y voy a entrar directamente en lo económico, es otra categoría, es otro costo. Es así, es así, por eso es importante, es muy importante el acompañamiento del Estado, es muy importante el acompañamiento de los privados, a través de la ley de esponsorización, y también aumentar la masa societaria. El tema financiero, es muy importante, por eso yo siempre hablo del tema del equilibrio financiero, que tienen que tener los clubes, y más en este caso, es, hay que ser, muy responsables, en cuanto a este tema, y también, obviamente, el presupuesto, como decía, es diferente, en una vez nacional, cambia mucho, pero también, los estadios, para otra cantidad de gente, es así como decís, así que, ojalá que se nos dé, no quiero, no quiero hacer futurolegía, pero, pero bueno, sí, es muy importante el acompañamiento del Estado, en este caso. Javier, Agradecemos tu gentileza, aquí en Norte Play, que tengas éxito en tu gestión, y que bueno, puedas seguir adelante con Sarmiento, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Willy, y encantado de haber estado conversado con ustedes.